Hoy vengo con la segunda parte de un vídeo que os encantó, 10 juegos que puedes pasarte en menos de 7 horas. Así es, si estás buscando aventuras rápidas pero épicas, este vídeo es para ti, ya sea que tengas poco tiempo o simplemente quieras completar algo en una sola sentada. Aquí te traigo más recomendaciones para disfrutar sin tener que invertir tantas horas. Pero antes de seguir, déjame explicarte en unos solos segundos cómo puedes ahorrar mucho dinero con GIFTSI. Al utilizar mi código TOPGAMING podrás disfrutar de un 10% de descuento en tarjetas de PlayStation, Xbox, Steam y Amazon. Con un solo par de clics como hice yo puedes obtener tus tarjetas de regalo a un precio reducido. Y no solo es el descuento sino que es el cashback que ofrecen con cada compra que haces. Por ejemplo, usando el código TOPGAMING en esta tarjeta de 50€ se te queda en 45€ y encima te dan un cashback de 3,15€ para futuras compras. Tienes el enlace en la descripción y el código de descuento para que lo utilices ya mismo. Ahora sí, empecemos con el puesto número 10, Kane y Lynch, Dead Men. La historia trata sobre dos tipos que están muy lejos de ser héroes. Kane es un mercenario sin alma y Lynch un esquizofrénico que lucha por mantener la cordura. Ambos se ven obligados a trabajar juntos tras escapar de una ejecución. La trama no es la típica de buenos contra malos, sino que te mete en un mundo gris donde nadie es realmente bueno. Esa es una de las cosas que más me gustó. La narrativa tiene ese rollo realista y tenso que te mantiene atento a todo lo que pasa porque no sabes cómo va a acabar. Aunque los controles pueden ser un poco toscos a veces, el concepto de estar siempre coordinado con Lynch le da un toque distinto. Te obliga a pensar más allá de disparar sin parar porque muchas veces tendrás que gestionar cómo te mueves con tu compañero o cómo usas a tu equipo. Aquí es donde realmente el juego brilla porque te mete de lleno en la historia y tienes que tomar decisiones rápidas juntos. Hay una gran variedad de escenarios, desde un asalto a un banco que me recordó mucho a esas escenas de películas tipo hit, hasta tiroteos en clubes nocturnos o ciudades. Te sientes como en una peli de acción de los 90 con el caos, la traición y la violencia descontrolada, algo que le da una atmósfera bastante intensa. Vamos a seguir con el puesto número 9, Bulletstorm. Lo que más me gusta de Bulletstorm es su sistema de skillshot, que es la clave del juego. No solo te premian por eliminar enemigos, sino por cómo los eliminas. Tienes un montón de maneras creativas de destrozar a los malos, usar el látigo para lanzarlos por los aires, patearlos contra picas o hacer que exploten de formas más locas. Cuanto más creativo seas, más puntos ganas. Y esos puntos los puedes usar para mejorar tus armas, lo que te da aún más maneras de causar caos. Es un ciclo súper divertido que hace que quieras experimentar constantemente. Además, tiene un humor muy negro con diálogos que a veces rozan lo absurdo, pero en el buen sentido. Los personajes, especialmente Grayson Hunt, son sarcásticos, groseros y no tienen filtro. Los escenarios también son una locura, planetas alienígenas llenos de enemigos, trampas naturales y lugares donde puedes aprovechar el entorno para hacer todo más caótico. A diferencia de otros shooters que te ponen en lugares genéricos, aquí los escenarios son parte de la diversión, ya que siempre hay algo nuevo con lo que puedes interactuar para sumar puntos. Y las armas son una parte enorme del encanto. No son las típicas armas que encuentras en cualquier otro juego. Aquí tienes cosas como un cañón que dispara balas explosivas que puedes dirigir, o una escopeta que desintegra enemigos a corta distancia. Cada una te invita a probar nuevas formas de acabar con los malos. Si eres de los que quiere pasar un buen rato disparando y destruyendo cosas de la forma más creativa posible, este juego es para ti. Sigamos con el puesto número 8, Stray. Stray es uno de esos juegos que te sorprende desde el principio porque te pone en la piel, o en el pelaje más bien, de un protagonista poco común. Un gato callejero. Y aunque puede sonar sencillo, tiene mucho más tras esa premisa. El juego te mete en una ciudad fiberpunk pero no en una futurista y brillante como estamos acostumbrados, sino una sucia, oscura y llena de misterios. Todo esto desde la perspectiva de un gato. Y créeme, explorar este mundo desde esa altura saltando por techos, clonándote por huecos o caminando sobre cables, le da un enfoque completamente nuevo a lo que estamos acostumbrados en los juegos. No se trata de ir a lo loco pegando tiros como Bullstorm, sino de explorar, observar y entender el entorno. El juego mezcla bien la exploración con los puzles. No son puzles imposibles pero sí que te hacen pensar un poquitito. Como gato, puedes hacer cosas que un humano no podría. Empujar objetos, trepar por sitios imposibles y usar tu agilidad para llegar a lugares inalcanzables. Todo esto está bien integrado en los desafíos que te propone el juego. Y la sensación de resolverlos con esas habilidades felinas es bastante satisfactorio. Otra cosa que lo hace único es la relación que el gato establece con los robots de la ciudad. La historia se va desarrollando de forma bastante emocional y aunque tu personaje no puede hablar, el juego logra transmitir mucho con las interacciones entre el gato y su pequeño compañero dron, B12. Hay momentos de ternura y otros de tristeza y todo se siente muy auténtico sin forzar nada. El ritmo del juego es suave, no es otro de esos títulos frenéticos de los de acción. Aquí te tomas tu tiempo para moverte, observar y vivir como un gato. Si te gusta un enfoque más pausado donde la atmósfera y la narrativa tienen más peso, Stray te va a encantar. En el puesto número 7, The Darkness 2. Juegas como Jackie Estacado, un mafioso que lleva dentro de sí una fuerza sobrenatural llamada la oscuridad, y no es cualquier poder. Tienes dos serpientes demoníacas que te salen de la espalda y que te permiten hacer un caos total con los enemigos. No es solo disparar, aunque también puedes hacerlo, sino usar esos tentáculos para despedazar enemigos, lanzarlos por los aires y arrancarles el corazón y usarlos como escudo. Es un nivel de violencia y brutalidad que no ves todos los días, y le da un toque diferente a lo que podrías esperar de un shooter. La jugabilidad es bastante única por esa combinación de armas de fuego y poderes demoníacos. Por ponerte un ejemplo, puedes disparar con una sola mano mientras con los tentáculos agarras un poste de luz y lo lanzas contra un grupo de enemigos. Cada situación te permite improvisar y encontrar maneras creativas de desatar el caos. El juego tiene un aspecto cel-shaded que recuerda a juegos como Borderlands, lo cual encaja perfectamente con su origen, ya que está basado en un cómic. Esto le da una atmósfera que mezcla lo sombrío con lo estilizado y funciona muy bien para la temática del juego, que mezcla la mafia, el terror y lo sobrenatural. Jackie está lidiando con un montón de traumas, especialmente la pérdida de su novia, Jenny. Y este dolor emocional está siempre presente en la narrativa, lo que le da más profundidad a la trama. Este conflicto interno lo hace muy interesante y además la historia se mete en temas de traición, lealtad y redención. Además, a medida que avanzas, puedes mejorar tus habilidades demoníacas, desbloquear nuevos poderes y hacer que las batallas sean aún más locas. En sexto lugar, Gears of War 4. Si ya has jugado a los juegos anteriores, ya sabes que lo que más brilla aquí es el sistema de combate en cobertura. Eso no ha cambiado y sigue siendo muy satisfactorio moverte de cobertura en cobertura, planear tus ataques y salir con la motosierra cuando las cosas se ponen feas. Lo genial es que se siente súper rápido y fluido y los trioteos siguen siendo más intensos aún, especialmente cuando te enfrentas a oleadas de enemigos. En esta ocasión ya no solo estás peleando contra los Locusts, sino contra una nueva amenaza, los Shrum. Estos bichos tienen comportamientos diferentes y te obligan a cambiar tu estrategia en los combates, lo que hace que el juego no se sienta repetitivo. Y las nuevas armas como el Booth Kill, que dispara sierras circulares rebotantes, te dan formas divertidas de acabar con los enemigos de maneras muy creativas. Luego está la historia, que aunque arranca un poco lento se pone bastante interesante. Ahora tomas el control de J.D. Fenix, el hijo de Marcus Fenix, el protagonista de los juegos anteriores. Esto le da al juego un aire nuevo, pero al mismo tiempo mantiene ese toque familiar. La historia no es revolucionaria, pero es entretenida y tiene suficientes momentos emotivos y giros como para mantenerte interesado. Los escenarios están bien diseñados, desde pueblos abandonados hasta enormes tormentas, lo que le da una atmósfera épica a los combates. Y las tormentas, que son parte del mundo en Gears of War 4, afectan directamente al campo de batalla, lo que le añade un toque dinámico a la jugabilidad. Sigamos con el puesto número 5, A Way Out. Aquí lo importante es la cooperación, y lo digo en serio, no puedes jugarlo solo. Tienes que jugarlo con otra persona, y eso es lo que lo hace tan único y divertido. La historia trata de dos tipos, Vincent y Leo, que están en prisión y tienen que trabajar juntos para escapar. Desde el principio el juego te obliga a colaborar. Por ejemplo, uno distrae a un guardia mientras el otro se cuela por un pasillo. Esto no es solo diferente, sino que realmente te hace sentir que estás viviendo en una película de escape, y que cada decisión cuenta porque si no te coordinas con tu compañero, las cosas no salen bien. El hecho de que siempre juegues en pantalla dividida incluso cuando estás en línea es otro punto clave. Esto te permite ver lo que tu compañero está haciendo en todo momento. Si él está en una pelea, tú lo ves, aunque estés en otra parte haciendo algo diferente. Esto crea un nivel de tensión y conexión que pocos juegos logran. Realmente te sientes parte de una aventura conjunta y a veces hasta te olvidas de que estás jugando un videojuego. Lo bueno de A Way Out es que la variedad de la jugabilidad es enorme. No es que solo estés escapando de la cárcel y ya está. Hay momentos de acción, persecuciones en coches, sigilo, minijuegos y partes donde simplemente estás hablando con otros personajes. Además, cada situación requiere que tú y tu compañero piensen juntos la mejor manera de avanzar. El diseño del juego también está hecho para que ambos jugadores se sientan importantes. No es como en otros juegos cooperativos donde uno hace todo y el otro le sigue. Aquí los dos tienen papeles claves en cada misión y ambos aportan cosas diferentes para que el plan funcione. Pasamos al puesto número 4, Hellblade 2. Lo que realmente se destaca en Hellblade 2 es como trata temas emocionales y psicológicos como en la primera parte. La protagonista, Senua, sigue lidiando con su psicosis, con su condición mental que distorsiona su percepción de la realidad. Aquí no es solo un tema secundario, sino parte clave de la narrativa. El juego logra que sientas lo que Senua vive a través de sus alucinaciones y sus luchas internas. El uso del sonido, especialmente con el audio Binar Wild, te envuelven en la mente de Senua con voces que te hablan y te confunden, haciendo que te cuestiones de qué es real y qué no es real. La historia sigue siendo intensa y emocional. Senua está en una misión para detener la esclavitud de su gente, pero se enfrenta a fuerzas tanto externas como internas. No es solo un viaje físico, sino uno psicológico donde constantemente enfrenta sus traumas y miedos. Esto hace que te conectes de manera profunda con ella y el juego te mantiene emocionalmente enganchado hasta el final. El combate ha mejorado mucho respecto al primer juego. Aunque sigue siendo más sencillo que otros títulos de acción, ahora es más dinámico y brutal. Cada pelea es un enfrentamiento personal y el uso de movimientos y la precisión hace que los combates sean intensos y satisfactorios. Aunque el enfoque del juego sigue siendo la narrativa, los momentos de acción están bien logrados. El juego corre en Unreal Engine 5, lo que significa que los detalles gráficos son increíbles. Desde los paisajes nórdicos hasta las expresiones faciales de los personajes. Todo se siente súper real, tanto que a veces no distingues entre cinemáticas y gameplay. Los entornos en Islandia donde transcurre la historia te sumergen completamente en el juego. En tercer lugar, Spider-Man Miles Morales. Como era de esperar en un juego de Spider-Man, la jugabilidad es súper fluida y divertida. Ahora, sigues teniendo esa mecánica de balanceo por la ciudad que tanto gustó en el juego anterior, pero ahora con Miles se siente más rápido y ágil. Además, las nuevas habilidades que tiene como los ataques de veneno que son golpes electrificados, hacen que las peleas sean más dinámicas y espectaculares. Otra cosa que hace a Miles único es la capacidad de hacerse invisible. Esto cambia el enfoque del sigilo porque puedes pasar desapercibido para los enemigos y planear ataques estratégicos. La historia es mucho más corta que el juego original, pero eso no es malo. Se siente más directa y centrada en el personaje de Miles, que tiene que balancear ser un héroe mientras cuida a su familia y sus amigos. Es un juego más personal, y te engancha porque realmente llegas a sentir que estás viendo a Miles crecer como Spider-Man y como persona. Los gráficos y el diseño de Nueva York también son increíbles, especialmente si lo juegas en una consola como la PlayStation 5. Los efectos de iluminación, los reflejos en los edificios y cómo se ve la ciudad nevada en invierno, hace que todo se sienta muy realista y bonito de explorar. En segundo lugar, Murderer Soul Suspect. Juegas como Ronan O'Connor, un detective que es asesinado al principio del juego y que tiene que resolver su propio asesinato desde el más allá. Esto ya le da un toque único porque no es común que controles a un fantasma en un juego de investigación. Desde el principio te mete en un ambiente muy diferente, y explorar una ciudad llena de secretos y fantasmas te engancha rápidamente. Como fantasma tienes habilidades que un detective normal no tendría. Puedes atravesar paredes, poseer personas para leer sus pensamientos o influir en sus acciones, y ver recuerdos de los objetos. Estas habilidades hacen que la investigación sea distinta a la de otros juegos. No es un juego de acción y de grandes tiroteos, sino más bien un juego de pensar donde tienes que armar el rompecabezas de lo que pasó. Otra cosa que mola es la ambientación. La ciudad en la que te mueves, Salem, tiene mucha historia relacionada con lo paranormal, juicios de brujas y todo eso. Y el juego la aprovecha bien para crear un ambiente misterioso y un poco inquietante. Y en el puesto número 1, Among the Sleep. Lo primero que seguro te va a llamar la atención es que juegas desde la perspectiva de un niño de dos años. Esto cambia completamente la manera en que experimentas el mundo. Todo parece más grande, más extraño y más aterrador. El simple hecho de que explorar la casa o el jardín se siente diferente porque, al ser un niño, todo te supera en tamaño, te hace sentir muy vulnerable. El horror psicológico es otro punto clave. No es un juego de terror típico lleno de monstruos y sustos baratos. Aquí el miedo viene de lo desconocido, de no entender lo que está pasando a tu alrededor. Como eres un niño, lo que ves puede ser confuso o perturbador, y eso aumenta la sensación de miedo. No sabes si lo que está sucediendo es real o simplemente fruto de tu imaginación, lo que mantiene esa tensión durante todo el juego. A medida que avanzas te das cuenta de que la historia no solo trata de un niño perdido, sino de temas más profundos como la relación con sus padres, especialmente con su madre. Estos temas se manejan de manera sutil, pero una vez que empiezas a entender lo que realmente está pasando, todo cobra un significado mucho más fuerte. La jugabilidad se basa en la exploración y la resolución de pequeños puzles, lo que mantiene un ritmo pausado pero constante. No puedes pelear ni defenderte, lo que aumenta esa sensación de impotencia y vulnerabilidad. La única ayuda que tienes es ese usito de peluche que te acompaña durante todo el juego, y al que puedes abrazar para sentirte más seguro. Este detalle le añade un toque tierno, pero también refuerza la idea de que eres solo un niño enfrentándose a un mundo que no comprende. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!